Escucho de lejos que la mayoría de ellos no quedaron en el sello Ahora queda resaltar así Mientras que solo en la vida canto siempre enseguida Tanto de lo mucho que me pasa a mi Si es lo bello de pasar Y cantar siempre de lo profundo así Sé que en el tiempo está fatal Decir que se frena y que lo haga por mí Que quizás se siente cuando me junto con este ambiente Por mucho que el intento no me suena diferente Pero así es excelente porque consigo un buen tono A veces no es perfecto pero quedó lo de cronos Quizás no lo recuerdan o hay otros que no entiendan Pero fue mi principio que se quedó sobre las cuerdas Así no lo recuerdan pero como quiera vive En los tantos recuerdos de la vida que le sigue Toma nota no divide mejor que se quede así Hoy solo recordé todo pintado con tono gris Me escucho lejos de aquí Es eso que más me nace Soltarles una rima pero con algo de clase Yo soy buena onda homie Yo no ando buscando Tommy Por seguir de lo más tronic pero ahora es de quedarse Sé que no hay money pero en el otro funny Le dije del otro Tony Chequelo de no olvidarse Escucho de lejos que la mayoría de ellos no quedaron en el sello Ahora queda resaltar así Mientras que solo en la vida canto siempre Enseguida tanto de lo mucho que me pasa a mi Si es lo bello de pasar Y cantar siempre de lo profundo así Sé que en el tiempo está fatal Decir que se frena y que lo haga por mi He plasmado esto que va compensando La vida que llevado a Chile es irrespetados En la calle que voy caminando Los recuerdos van llegando Y otra rola le vengo sacando pa' mi barrio Para irles demostrando Que a pesar de no estudiar Seguimos avanzando La voz del barrio nos viene llamando Leonardo, López y Marco Lunati Se que andan retumbando por todo el barrio ¡Gracias!